la boda de mi hermana bon dia desde que hice una primera prueba de vestido no ha sido nada fácil pero el ganador el elegido mira ya colorcito suspiramos la verdad ha sido más complejo de lo que me imaginaba la boda es a las 5 al sunset en asunción hace frío es otoño es en una azotea pues son varios elementos no es formal pero mi hermana se viste de novia aunque es una boda civil o sea un tema pues ya lo vamos a probar la verdad yo di miles de vueltas probamos muchos modelos termine eligiendo este vestido la boda es en asunción quiero enseñar a ustedes el look pero al mismo tiempo quiero disfrutar de mi familia de mis hermanas de mi papá hace años que no los veo pero acá estoy compartiendo el look con ustedes para los zapatos pensé en dos opciones dorado súper va con rojo este es nude y el tacón es más cómodo la verdad probé el dorado ya ni probé el otro está como el tacón muy informal es boda mi hermana el vestido tiene como una colita bonito para la bolsa tenemos varias opciones esta queda súper bien esta queda perfecta porque es una noche o hablando de moda podríamos estrenar la nueva bebecita quería si saca la duda es vamos como blogger de moda o como hermana de la novia si me gusta muchísimo las dos opciones vamos a buscar algo de accesorios seleguí estos accesorios con dorado y verde me gusta mucho el contraste la bolsita difícil pero vamos con esta que más que nada también está como en los tonos hace contraste es una pieza menos predecible como va a ser frío pues voy a llevar una pashmina también así quedó el look que emoción acompáñenme a ver cómo quedó el maquillaje el peinado y obviamente detalles de la boda y sí